Venga, aquí seguimos. Nos queda todavía un ratito por delante. Tenemos muchas cosas que contarles aún sobre ese acuerdo entre el Real Betis Balompié y Vitton Sport. Nos acompaña en la mesa, se incorporan en este caso Pepe Tirado de la Asociación por Nuestro Betis. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hace poquito estuviste aquí con nosotros y nos toca de nuevo hablar de otro asunto accionarial que ahora vamos a repasar. Y también agradezco mucho la visita del queridísimo Emilio Soto de Béticos para Luis Llemanín. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, saludarte, Guillermo Antonio. Además, me aclara muchas dudas en el tema jurídico y a mí me gusta porque lo explica para que la gente lo entienda. Porque yo soy el más negado en el tema jurídico, aunque como decía un profesor mío de la facultad, van a hacer ustedes un máster rapidito y lo hemos hecho con el tema judicial del Real Betis Balompié. Pero aún así, yo soy el que menos se entera de estas cosas, entonces me gusta que me lo expliquen bien. Y Emilio es una persona que siempre explica todas estas cosas muy bien. Y lo primero que os voy a preguntar es qué valoración hacéis, y si te parece Emilio, empiezo con Pepe, de este acuerdo, porque tanto por nuestro Betis como Béticos para el Villamarín han presentado una nota pública conjunta en la que, bueno, pues mostráis vuestro malestar, vuestro desacuerdo en este caso con ese acuerdo entre el Betis y Vitón. Así es, nos remitimos a un balcomunicado bastante claro, pero insistimos en el mismo, en que no entendemos la procedencia de este acuerdo, no entendemos, no va a ningún sitio, no va a solucionar nada, al contrario, ellos hablan de que con esto se va a conseguir desjudicializar el Betis y todo lo contrario, vamos a tener más pleitos, porque Farusa evidentemente va a actuar contra la inscripción de Vitón y también va a actuar en el sentido de que, lo que ya advertimos en las conversaciones que tuvimos con el Consejo, de que hay cláusulas del contrato que impiden la venta tanto del capital del Betis que posee Vitón como la propia sociedad Vitón, y una serie de dudas y de líos que tiene este contrato entre Vitón y Farusa y todos los procesos judiciales que hay, que nosotros evidentemente dijimos que no a este acuerdo y le pedimos al Consejo expresamente que no firma este acuerdo, que no firma este acuerdo porque este acuerdo perjudica notablemente todas las acciones que se han emprendido desde hace ocho años, emprendimos las asociaciones, nuestro Betis, Liga de Juristas y Betis por el Violín. Ahora te voy a preguntar también, Pepe, si desde por nuestro Betis os sentís, y además lo voy a hacer así, yo hago la pregunta, yo formulo, tú me contestas como entiendas que además el sentimiento de las personas que se indica las acciones con vosotros, yo te pregunto directamente, y ahora me vas a contestar, voy a saludar primero a Emilio para hacerle también la misma pregunta que a ti, si en algún momento desde la plataforma por nuestro Betis os habéis sentido utilizados por Aro Catalán o por Ahora Betis Ahora, no quiero que me contestes ahora, quiero que te pienses esa pregunta, y Emilio Soto, también, bueno, pues la misma valoración entiendo después de que el comunicado sea conjunto y otra cuestión muy importante con respecto al asunto, Oliver, nos ha explicado, como bien ha dicho Pepe, Lopera no se va a quedar quieto, tú sabes que no se iba a quedar quieto, no ha dicho aún su última palabra, ha estado con nosotros don Ricardo Astorga, el jurista que es portavoz del bufé, donde gestionan el caso para Buenos Aires de Lopera, nos avisa que se van a emprender todas las acciones al alcance para intentar impedir que ese acuerdo se lleve adelante, y esto al final nos hace a todos, por eso te decía lo de explicarlo para que la gente lo entienda, llegamos a la conclusión, a la tertulia con compañeros de medios de comunicación, que lo que han hecho Aro y Catalán es comprar tiempo, no sé qué conclusión llegas tú después de todo esto, porque entiendo que la gente también necesita entender qué está pasando, por qué han hecho esto. Vamos a ver, lo primero que yo quiero es, bueno, romper un poquito esa dinámica catastrofista en la que estamos viviendo en este momento, parece que lo que se ha hecho es una barbaridad que va a romper la dinámica del Betis, que ya no existe más Betis, que no, aquí hay una serie de señores que han tomado una decisión, por su propia cuenta y por su propio riesgo, que son José Miguel López Castalán y Ángel Aro, que han decidido pactar, llegar a un acuerdo, desde mi punto de vista fuera de toda lógica, sobre todo porque se ha hecho utilizando varios agravantes, el de nocturnidad, utilizando el poder por encima de lo normal, sin consultar o consultando mínimamente y poniendo blanco sobre negro algo que se le había dicho a la gente que estaba trabajando con ello en ese tema, que era complicado, que era peligro agudo, que eso se pudiera llevar a efecto, sin el riesgo que conllevaba jugar sus cuartos con personajes como Oliver. Oliver, bueno, pues viene precedido de una fama que es ocioso que hagamos referencia a ella, pero ahí está el Cartagena, o ahí está el Jerez, o el mismo Betis, en la época en la que estuvo dirigiéndolo, durante los meses que estuvo, pues en esos meses se le acusa de un saqueo importante y se le pide pues 6 años de cárcel. No, se le pedían, porque con la firma de este acuerdo... No, se le sigue pidiendo, porque no solo se lo pide el Betis, se lo pide el Betis y se lo piden las plataformas, y las plataformas vamos a seguir pidiéndolo. Quiero decir, y esto es muy importante, el Betis es un colectivo de socios, es una entidad, pero las forman socios. A mí me da la impresión de que se juega demasiado a la ligera con si el Betis se retira, esto pierde efecto. El Betis podrá retirarse, pero los socios que hemos preconizado que esto se lleve a efecto no se va a retirar. Y habrá que demostrarle a su señoría que sí, e incluso el Betis se puede sentir contento con que le paguen 400.000 euros y con que se le castigue a un año de cárcel que no va a cumplir, mientras que desde la Fiscalía y desde el juzgado se le piden 5 y 6 años de cárcel, más, algunos millones de euros más, creo que eran 2.800.000 de fianza, los que en su momento impusimos, propusimos que esto se llevara a efecto. No vamos a bajar la guardia. No vais a ceder en ese acuerdo. Te hago la misma pregunta que a Pepe, quiero que la vayas pensando, y lo digo por las palabras de José Miguel López Catalán cuando ha dicho hoy, plataformas que han querido o han intentado, ha dicho literalmente, boicotear este acuerdo. No sé si desde Beticos por el Villamericano os sentéis utilizados por ahora Betis ahora, con aquella llamada Junta del Cambio, con todo lo que ocurrió, piénsate la respuesta, no me lo digas todavía. Voy a saludar a Joaquín Zulategui, que está al otro lado de lo telefónico, es el abogado de Luis Oliver. Quiero también conocer qué impresión tiene Luis Oliver, que no nos puede atender porque está viajando en este momento, del acuerdo firmado. Perdón por la hora al abogado, en este caso de Beton Sport, don Joaquín Zulategui. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Discúlpame la hora, sé que vamos fuera de tiempo de lo que habíamos hablado, pero la pregunta es clara. Joaquín, entiendo que evidentemente estáis contentos con el acuerdo, si no, no lo hubierais firmado, evidentemente. Hay un, sobre todo, me gustaría que aclararas un par de dudas que ha quedado después de la comparecencia del presidente y vicepresidente del Real Betis-Borampié, que han dicho que hay un consejero, mientras que desde Beton en un principio se sostenía que iban a ser dos. Va a ser uno, ¿verdad, finalmente, el que entre en el Consejo de Administración? Sí, en principio es un consejero, sí. ¿Tenemos claro ya quién va a ser? No, aún no tenemos claro. No está definido aún quién va a ser. Joaquín, te pregunto también, a grosso modo, era la duda principal, había también otra cuestión, por lo visto, y según se ha realizado en varios medios, que se había propuesto la figura de Manuel Río de Lópera como presidente de honor o algo parecido, ¿ese dato es correcto o tampoco? Sí, sí, ese dato es correcto, se lo he propuesto yo. ¿Lo has propuesto tú? ¿Y ese dato está dentro del contrato que se ha firmado? No. No está dentro del contrato, es decir, que es una propuesta, pero que no tienen por qué cumplir a Ruy Catalán. No, no, es solo una propuesta. ¿Y te han contestado a la propuesta? ¿Te han dicho qué piensan hacer con esa intención tuya? Bueno, vamos a intentar darle un sitio a Manuel Río de Lópera. Digo, llama la atención que propongáis a Manuel Río de Lópera como presidente de honor, cuando Manuel Río de Lópera, hasta su abogado hace con nosotros un ratito, nos avisan, van a ir a por todas para intentar desmontar este acuerdo, para intentar que este contrato no tenga validez y que se dé por inválida la venta que en su día firmabais hace ya bastante tiempo entre Farusa y Vitton Sport. ¿Alguna valoración al respecto? Bueno, tienen todo el derecho a recurrir a la justicia. Ya llevan cinco pleitos perdidos en el Supremo, un millón, más de un millón de euros en costas. Pueden seguir el tiempo que quieran, pero las acciones son nuestras, están a nuestro nombre en el CSD y en el libro de accionistas de Betis. Ese era el paso que faltaba para que a Vitton se le reconociera ese 51%. Nos ha explicado ya, Ángel Aro, los condicionantes y luego el 31%, este que está bailando, va, viene. Pero, a grosso modo, Joaquín, desde Vitton estáis conformes con el acuerdo y, sobre todo, con lo que se ha hablado, ¿no? Cedéis vuestra palabra para que no afecte al gobierno del Real Betis-Bolompié. Es decir, vosotros ponéis el Betis, vuestras acciones en este caso, aunque no van a tener un derecho político en la Junta, en manos de Aro y Catalan. Tenéis claro que es el proyecto al que os aferráis y al que prestáis, en este caso, vuestras acciones. Bueno, este proyecto detiene el voto de los béticos. 2.700 béticas son apoyados dos veces en dos juntas. Tienen el respaldo completo de la mayoría bética y nosotros nos sumamos a ello. ¿Cuál es el siguiente paso en todo esto? Porque la opción de compras a cinco años, pero nos contaban que se podría finiquitar antes. ¿Por dónde más o menos van los tiros en ese sentido? Es decir, ¿a qué tenemos que esperar o qué tiene que hacer el Betis o qué pide Vito en el Betis para que esto termine cuanto antes? ¿Tenéis prisa? ¿Pretendéis esperar esos cinco años que están firmados? No tenemos prisa. Llevamos ya siete años. Y ahora lo que esperamos es que haya una sentencia del jugador de los mercantiles. Que sepa si desembolsó o no ese 31% de acciones. Es el señor Ruiz de Lopera. Y una vez que despecie, veremos lo que se hace, pero en principio no tenemos ninguna prisa. ¿Manuel Ruiz de Lopera se ha puesto en contacto con vosotros, Joaquín, en las últimas horas? No, no, no. Yo le llamé al salido de la notaría. ¿Y podemos conocer algún dato de aquella conversación? Bueno, hablé con su sobrino, Javier Páez. Y bueno, pues se quedó sorprendido de lo que estaba contando y quedamos en hablar esta semana. Y espero que hablemos esta semana. Bueno, pues pendientes estaremos también a esa comunicación. Don Joaquín Fulategui, muchas gracias por atendernos. Y perdóname por la hora que es tarde y sé que también llevas un día complicado. Gracias, ¿eh? Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues Joaquín Fulategui, el abogado de Luis Oliver. Iba a estar Luis Oliver con nosotros, no lo ha podido atender porque está viajando en este momento. Y donde va, tiene que llevar el móvil apagado. Pepe, te hace la pregunta. Bueno, no sé si quieres añadir alguna valoración a lo que ha hecho Fulategui. No, simplemente que como ni desde el Betis ni desde ellos dan todas las pistas sobre este acuerdo, ha dicho que tiene anulado los derechos políticos. Yo creo que no es así, que no tiene anulado los derechos políticos para todos. Hay ciertas cosas que se han reservado que sí puede votar Bitón en Junta. ¿Y sería conveniente? Como por ejemplo, a lo mejor, la disminución y ampliación de capitán. Pues es un dato importante. A lo mejor. Yo creo que dentro de esa transparencia que exigimos en el Betis y que nos íbamos a traer este consejero... Pero le daba el título, el premio al club más transparente de España. Pues quizás sería conveniente que todos los béticos conozcamos todos los términos y todas las cláusulas hasta las confidenciales de este acuerdo entre Bitón y... Me ha llamado mucho la atención ese dato. Me hablan también de cláusulas en materia deportiva, cuestiones... Y hoy, por ejemplo, le han preguntado a Ángel Aro por ello. En materia de dirección deportiva, parece ser que también quieren tener competencias los señores de Bitón Sport. Si mejoramos las sensaciones, ¿no? Bueno, pues a ver qué ocurre. En el tema que has dicho sobre el tema del boicot que habla el señor López Catalán, José Miguel, sobre este tema, yo creo que más colaboración que han prestado las asociaciones en esta negociación más. Y más advertencias de que no se hiciera, no más. Y más ofrecernos a asistir a las reuniones para que no dijeran, es que no estáis transmitiendo bien lo que queremos. Hemos llevado a toda la Junta de Directiva al Consejo de Administración del Betis para que se le informara. Y la respuesta ha sido no y no. Eso no es boicotear. Si lo que es falta de respeto, creo, que a unas asociaciones que con sus demandas han procurado este cambio del Betis y que han procurado que ellos lleguen al Consejo, ni se nos llame para decirnos, oye, que vamos a firmar. Y en el tema, nosotros, como dice, que si nos sentimos engañados, nosotros hemos votado a ABA todas las veces que ha habido en esta Junta de Accionistas. No, no he engañado, era quien se le ha preguntado. Lo sentís utilizado, era quizás mejor el tema. No había alternativa. Pero nosotros no votamos a la Junta de Diciembre para que estuviera ahora gobernando el Betis en los próximos meses ABA y Bitón. Esa no era la idea cuando hubo la Junta. Entonces, ahora hay que pedir una otra Junta. Hago la pregunta también extensiva. Si hay que hacer otra Junta. Y hoy creo que el Consejo nos lo ha anunciado. Bueno, y de hecho he sido yo el que ha preguntado si alguien ha solicitado ya a la Junta. Ellos nos decían, o por lo menos me han respondido, si habéis escuchado la rueda de prensa, lo he preguntado hasta tres veces. Me han dicho que no, a día de hoy. Emilio Soto, en Béticos por el Villamarín, entendéis que os han utilizado, digo, os han a las plataformas en plural y en especial, a Béticos por el Villamarín en este caso, y a todas las personas que han consignado una acción en favor del órgano rector del Betis ADD. Es que ser utilizado es una connotación muy fuerte. Yo creo que la realidad es que en aquel momento todos votamos a los que teníamos que votar, que era a la alternativa ahora Betis ahora, y lo volveríamos a hacer si la alternativa es Manuel Ruiz de la Opera o Luis Oliver Alvesa. Está claro. Lo que está más claro todavía es que el Betis hace extrañísimos compañeros de cama. No tiene ningún sentido que gente que estaban hace mes y medio tirándose los trastos a la cabeza, hoy estén hablando maravillosamente bien el uno del otro. Es más, hay en medio querellas importantes, estando por parte del Betis contra Bitton como por parte de Bitton contra el Betis. Aquellas famosas querellas de la titularidad de las acciones que votaron, ahí creo que eran 1.600 o 1.600 de gente que parecía que estaba muerto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a llevar adelante? Yo tengo que acabar una publicación en breve en la que se va a arrojar también mucha luz de algunas cuestiones referentes a este asunto. Te he preguntado la palabra utilizado, igual no es el término, quizás un poco peyorativo. ¿Decepcionado quizás sea el término? Bueno, en esta última jornada ya no porque veníamos de antes. Y antes la forma de dirigir, y yo lo puedo decir con la boca llena, yo con José Miguel y con Ángel, sobre todo con Ángel, he tenido una relación fluidísima. Cada vez que yo pensaba que había algo lo he llamado y se lo he comentado. Pero tengo que decirte que el estilo de dirección que tiene esta pareja, este par de amigos, es un estilo, no te voy a decir... Yo he utilizado la palabra soberbio. Decimonónico, desde luego. Nada que ver con el siglo XXI. Mira, mensaje velado. Mensaje velado con respecto a eso que dices, Emilio. Perdona que te corte. Os he preguntado por el asunto boicot de las plataformas, en clara alusión, evidentemente, a Betis por el Villabrín y por nuestro Betis. Pero vos también has dicho una cosa, Ángel Aro. No se va a seguir manejando el Betis desde la sombra. ¿Quién es la sombra? ¿Quién maneja? Me he quedado un poco... Y luego la soberbia con la que lo ha presentado, ¿no? Esto de decir que la judicialización del Betis, esta falta de paz social... Vamos, esto no es Colombia. Ni aquí no estamos el cártel de Medellín, ni el de Cali enfrentado. Eso cuando hablan de paz social, trae la paz entre los accionistas, señores. Aquí hay unos presuntos administradores que presuntamente han cometido unos delitos. Y unos accionistas que han utilizado el derecho de dar la justicia para defender al Betis. Aquí no estamos tirando, no tiros, ni nada de eso. Y que tengamos la culpa. Eso es un paso entre caballeros y no cambia nada. O sea, que Emilio Soto va a seguir teniendo el mismo concepto sobre José Miguel López Catalán. No, no, pero que gracias a que este acuerdo se va a lograr la paz social. Y en vez de, por ejemplo, a Emilio Soto fichó a Tarek y yo traía a Zazulia. Claro. Que asumamos las plataformas, las responsabilidades de que porque hay un conflicto en los juzgados por unos presuntos delitos contra la sociedad, que eso trae la desestabilidad y por eso no metemos más goles. Vamos, por Dios. El Betigo no es tonto, aunque a veces se lo confunda. Las plataformas no somos apestados. Somos un grupo de Betigos que no hemos jugado nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra credibilidad. Patimonios personales. Patimonios personales. Y debilidad física en algún caso. Que a más de uno le han pintado su casa. Sí, sí. A más de uno le han pintado su casa. O le han llamado por teléfono amenazando. ¿Amenazando que no vaya al fuego? No es de recibo que ahora de repente... No, no, es que vosotros no... Pero esto cómo es. Si es que aquí hay una persona que se llama Manuel Ruiz de Lopera, que está acusado de haber tenido una mala gestión. Y esa persona es la responsable de que Luis Oliver esté en el Betis. Y todo lo demás es farfoya, es mentira, es enmerdar el terreno de juego. Vamos a decir las cosas como son. Gente que se ha partido la cara y gente que se lo ha... Iba a decir una barbaridad. Pero que no lo ha hecho como se esperaba que se hicieran. Y lo que hace falta es ser decente, vestirse por los pies y darle a cada uno su sitio. Y no decir... Yo no me quiero juntar mucho contigo. Y cuando dices dar a cada uno su sitio no significa un puesto en el club. Estoy viendo que alguno puede hacer esa lectura. No, simplemente comunicación. Oiga, mire usted, yo me he jugado a mi patrimonio. Yo he denunciado, yo he ido a la guerra, yo me he metido en el fango contigo. Tú eres la persona que ha puesto el dinero en las acciones. Estás ahí con mi apoyo, que menos que me informen. Que me enseñe ese documento que tiene cláusula de confidencialidad. Que oiga, hacen sospechar. Hacen sospechar. Hemos comentado algunas. En materia deportiva, en materia de ampliaciones de capital. Cuidaos, que es que son situaciones muy delicadas. Antonio, este tratado, este acuerdo, tiene tanto calado que no puede ser una cosa que decida una pareja. No. Eso lo tiene que decidir la masa social, la masa accionalidad del bético. Consenso, consenso. ¿Sí o no? Y sobre todo si esta pareja está gobernando por el consenso de los béticos. Yo lo definí aquí, perdona Pepe, como el mayor proceso electoral que recuerdo en los últimos tiempos. Digo, recuerdo en los últimos tiempos porque queda solo para unos pocos, ¿no? Eran, los accionistas son los que podían votar y en este caso los accionistas, bueno, no todos siquiera, ¿no? Entonces, dije un proceso electoral o la parte más democrática de los últimos cambios que ha habido en el gobierno del Betis. Yo lo defendí en su día como eso. Pero ante esto, Pepe, yo empiezo a pensar que hay mucha autodeterminación en todo esto. Mira, hace unos años empezamos las plataformas con las demandas, hasta el año 2010, en que cambió el Consejo de Administración por la Administración Judicial. El Betis se ha personado en todos los procedimientos judiciales que tenemos, se ha personado como dañón. Bueno, en septiembre del año pasado se hicieron los escritos de acusaciones para el presunto saqueo del caso penal de Oliver, que para mucha gente está clarísimo, está clarísimo. En ese, el Betis Balompié, como acusación, pide seis años de cárcel para el señor de Oliver por delito de blanqueo de capitales, administración desleal, apropiación indebida. Y se enumera el porqué, por llevarse dinero a la comisión de Mesma Aurelio, por esto, por lo otro, por lo otro. Y ahora nos anuncia el señor Aro que van a desistir, el Betis va a desistir de esas acciones contra Oliver en cuatro procedimientos que tiene abiertos. Penal de Lopera, penal de Oliver, concurso culposo y acción de responsabilidad social. Pero otro momento, Antonio. Ahí el Betis podría recoger unas indemnizaciones de estos señores. ¿En qué derecho él ha renunciado a esas indemnizaciones? Claro. Es que está haciendo dejación de la posibilidad de conseguir más cantidad para el Betis. ¿Por qué? Explíqueme usted si aquí se puede conseguir 10 millones de euros de indemnización porque se conforma usted con 400 mil euros. Y esto cuesta 26 millones en el peor de los casos. No, 26 millones y luego una cuestión que ha sido muy sorprendente en el día de hoy. Vuelvo a insistir, pregunta del querido Samuel Silva del Diario de Sevilla, compañero del Diario de Sevilla. Le ha preguntado al presidente del Betis, bueno, ¿y si el dinero no le va a costar al Betis? ¿De dónde sale? Por lo pronto, la primera partida contable ya está apuntada en la cuenta del Betis. Sí, 300 porque hemos hecho la cuenta del gran capitán, pero bueno, es lo que decía antes Pina, 400 y pico mil le debe Oliver al Betis. Bueno, eso es lo que se pide en un juzgado. Se pide un millón de cientos. Bueno, sí, pero era una de las cantidades, pero bueno, eso todavía no se ha jugado, con lo cual, ¿por qué lo está usted descontando? ¿Da por hecho que lo ha ganado este señor? No, es que lo hemos retirado. Bueno, pero es que al final son cuentas del gran capitán. A mí no me ha quedado clara la explicación de Angel Aro y luego, sobre todo, no me ha quedado clara el tema de la repartición. Estamos hablando de acciones que van a seguir a un precio desorbitado, decía Angel Aro, acordes al precio de mercado. Ha utilizado esa expresión, mire usted, acorde al precio de mercado, ¿usted entonces por qué la compró al precio que la compró? ¿Casi usted más listo que nadie? ¿Hace un año? Porque yo recuerdo a cierto arquitecto al que le compró un paquete, un pobre hombre que estaba, y le compró un paquete a lo que había, y el otro tuvo que tragar porque no había más. Entonces, es decir, ¿qué fue? ¿Más listo que nadie? Es la pregunta, ¿no? Entiendo que también desde las plataformas, ¿verdad? Porque esas acciones, cuando se van a poner a la venta, pues tengan un precio. Y, lo que hemos hablado muchas veces, esa repartición no parece muy justa. No, no lo parece en absoluto. Es todo un despropósito en el que cada vez que se llegaba a una especie de pre-consenso, siempre se rompía por alguna parte. Y Pepe ha sido partícipe... Y un detalle a Emilio, que es que siempre cuando, o me digo mi abrigo, o por supuesto nosotros, que nunca hemos estado en una mesa negociadora con los contrarios, nos hemos encontrado un precio establecido. Aquí, ¿quién está establecido los precios de 26 millones? ¿Quién marca el mercado, no? ¿Quién marca el mercado? Lo que era... Es que es compasible. Lo que estabais hablando aquí, en la anterior oferta de diciembre, Lo que era si marca un precio de mercado. Yo quiero que esto le cueste a los 20.000.000 euros. 120 euros la opción. El precio de nosotros le firmamos mañana. Pero a lo mejor, a la gente que no le interesa que las haciendas marcan 7 millones. Claro. Yo dejo ahí la duda. No, hay muchas dudas, evidentemente, que hay que hacerse resolver. Nos vamos quedando sin tiempo, tenemos que ir terminando. Yo os pregunto, ¿qué va a pasar ahora? Por ejemplo, y lo hemos comentado antes de empezar, hay dos consejeros que se han señalado, y quiero preguntaros por ellos dos, no sé qué conocimiento tenéis, qué trato con ellos, si estáis al tanto. Hemos expuesto aquí una situación que ha ocurrido este fin de semana. Hay un consejero que ya le ha dicho a Ángel Aro, voy a pedir una junta. La respuesta de Ángel Aro fue, te falta un 4%, te lo presto. Me parece una respuesta soberbia a un compañero de consejo, a un compañero de fatiga, y a un compañero con el que estás metido en el fango, se supone que por hacerlo lo mejor posible en el Betis. Esa autoridad, a lo mejor en las gasolineras, en las ITV, vale. Pero a la gente que se ha metido en el fango, me parece excesiva. Pero eso es una opinión muy personal, cada uno tendrá la suya. Ahora vamos a escuchar la de todos vosotros en el Twitter, arroba el descuento TV. Pero, Emilio, os pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer estos dos consejeros, que son los dos que se han destapado? Digo dos, los que yo sé. Lo mismo, además, creo que son dos, Adrián Sánchez Romero, corregidme si me equivoco en un apellido, y Rafael Salas, el segundo, perdonadme, pero no lo conozco. García. García, son los dos consejeros que han querido hacer constar que ellos no están de acuerdo con esto, aunque José Miguel López Catalán dice la palabra unanimidad. Yo cuando escucho que hay dos que no están de acuerdo, ya unanimidad no hay. Sí, bueno, hasta donde yo sé, se ha firmado unánimemente, pero se ha hecho la reserva de que, y llegado a este punto, en el que yo creo que el pacto puede ser bueno para el futuro de Betis, ahora yo quiero que haya, si es posible, una Junta General para que esto sea ratificado por los béticos. Me parece que es loable y honesto, pero es que yo no me quedaría solo ahí. Es que hasta ahora mismo, y ya lo decía antes y lo repito ahora, cuando acceden a la jefatura de la toma de decisiones de la entidad Ángel Aro y José Miguel López Catalán, la alternativa era el caos. O nosotros, o viene el lobo. Por cierto, se nos viene asustando con que viene el lobo, y yo no he visto al lobo, por lo pronto. Sí, pero el lobo, o viene el lobo, o viene el lobo, o viene el lobo, o no, el lobo, por lo pronto se le ha abierto la madriguera. Se le ha abierto y ha salido corriendo, está claro, corriendo y forrado. Pero bueno, con lo cual, a mí me gustaría que se abriera un periodo de tiempo en el cual béticos pudieran exponer la posibilidad que tienen de ser dirigentes del club. O sea, una alternativa a Aro y Catalán. Bueno, ha dicho hoy que está abierto a ellos, el presidente. Me parece perfecto, pero eso lo tienen que hacer y lo tienen que dinamizar desde este momento. Señores, nosotros estamos aquí, pero como sabemos que estamos, porque la elección fue un tanto irregular, porque no teníamos contrincante, porque era o nosotros, o... Vamos a ir a la pelea, de verdad. Vamos ahora y presentamos. Dos proyectos, de verdad. Y con las mismas armas, ¿eh? O tres. Las mismas armas. Hay medios oficiales. Está claro. En fin, hay muchas cositas. Vamos a utilizarlo todo en consonancia. O sea, no vamos a competir de forma general, si es verdad lo que ha hecho el presidente. Que yo creo que se va a hacer así. Porque no tendría sentido lo contrario. Esto no es un país, una república bananera, como comentaba antes el amigo Pepe. Aquí somos gente del siglo XXI, que estamos acostumbrados a funcionar en democracia, y que las cosas tienen que ser así. Pero no entiendo que se haya seleccionado a la figura de Oliver, antes de haber llegado a consensos con otra gente, o haber puesto en solfa. El miedo era que las cautelares se pueden levantar. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué? Igual que sí. Se levantan las cautelares y entra Lopera, Oliver, Castaño. Bueno, ¿y qué? Lo mismo que entran, se les echa otra vez. Si tenemos la razón de la justicia de nuestra mano, se les echa una y otra vez. Claro, si tú haces esto... Pero no se pueden hacer trampas en el solitario. Si tú haces esto, lo que estás dando a entender es que igual muchos no tienen la razón, o sospechas que muchos no la tienen, porque te pones nervioso cuando va llegando la hora, es lo que das a entender. Pepe, a día de hoy, nos decía José Miguel López Catalán, nadie ha pedido una junta de accionistas. ¿Os consta que se vaya a pedir? Pero es que lo extraño es que haya que pedirla. Son ellos los que tienen que convocarla. Ellos son los que han firmado este acuerdo. Ellos son los que tienen que pedir a los accionistas del Betis la autorización para hacer esto. Ellos son los que tienen que explicarle a los béticos qué es lo que han hecho. ¿Por qué han firmado con Bitón? ¿Por qué han firmado y han metido a Bitón? O sea, tenían miedo de que levantaran las cautelares y para eso metan a Bitón en el Consejo. Por Dios. ¿Han comprado tiempo? Es el argumento, creo, la conclusión a la que llevamos todos. ¿Y un precio tan alto de esto? Vamos a esperar que salga la sentencia de mercantil. Y ellos son los que tienen que... Nosotros sí, como en el Estado de Comunicado, vamos, prive la impugnación del acuerdo de Consejo, vamos a pedir la documentación del acuerdo. Yo tengo una otra cosa a dar porque hay cláusula de confidencialidad. Otra cosa. No, no, no. Pues tendrás que sí, hablar. Solo somos accionistas. Hemos comprado, el Betis ya compró una sociedad que es Bitón Sport, que antes era Desarrollo de Interior es Bitón, que se dedica a vender activos financieros y tal. La ley de deporte, ¿nuestros estatutos permiten que una sociedad novia deportiva compre este tipo de sociedades? Igual no, ¿no? Igual no. Igual no. Tiene un capital de 700.000. Hay un informe de la UCO de hace unos años que dice que Bitón ni tiene capacidad económica, ni son nadie para esta operación de 16 millones de euros de compradaciones. Han hecho una duda y bien. Sabemos quién son Bitón, deben dinero. Estamos comprando. Imagino que los consejeros habrán sido totalmente informados de esta compra. Con su cuenta, ¿no? Y habrán entrado todo lo de documentación. Pues eso mismo es lo que tienen que hacer con los accionistas. Y no, no. Hay que pedir una junta. Ellos tienen que convocar una junta. Y explicar lo que han hecho. Y explicar con detalle. Porque aquí ya hay hasta compañeros tuyos en medio. El Betis está a favor o en contra. Leche, si la gente no sabe ni lo que se ha firmado, ¿cómo va a opinar si está a favor o en contra? Los que un poco concebó el acuerdo, ¿por qué hemos estado? Teníamos los pelos de punta. Y le dijimos que no lo hicieran. Si se conoce en su totalidad. Dijimos que no lo hicieran. Que por lo menos hicieran que perjudicaban la labor de muchos años, de muchas personas que hemos estado en esto metido. Y no hablemos de la importancia que tiene esto sobre los fiscales, los jueces, policías. La imagen que se proyecta. No, no solo eso. Es que una persona que se ha llevado X años trabajando para desarrollar un proyecto que se llama el caso X en periodo de instrucción, de repente dice, bueno, yo para qué he trabajado. Si le están llegando a un acuerdo y esto se va a hacer puñetas. El caso más claro que hay es que la imagen queda. Claro, luego, si quiere retomar y llegar a la última pauta, en este caso que, bueno, pues es pasar por el jugado, pues al Betis no lo van a tomar en serio. El día 18... Si usted cuando le interesó quitó las denuncias, para que no haya hecho perder el tiempo. El día 18 empieza el penal, que es la parte, digamos, más importante de todo el entramado jurídico de esta historia. Si todo esto acaso es presunto, en el de saqueo de, digamos, presunto saqueo de... Obvio. Es que el presunto es muy... Claro, ya queda... Y entonces, ¿cómo le eches ha llegado a un acuerdo en el tema que, finalmente, es el más claro? Es el más claro que ahí se ha metido la mano. Nos vamos quedando sin tiempo, pero...